Al mal tiempo buena cara yo nunca voy a llorar Porque te fuiste de mí Las penas mando a volar por ti no voy a sufrir Y si crees que estoy llorando porque tienes otro amor Créeme que la estoy gozando porque sin ti estoy mejor Y si crees que estoy llorando porque tienes otro amor Créeme que la estoy gozando porque sin ti estoy mejor Al mal tiempo buena cara compadre una se va y otra llega A ver ver chicas, a ver con los brazos y ahí estoy yo Al mal tiempo buena cara yo nunca voy a llorar Porque te fuiste de mí Las penas mando a volar por ti no voy a sufrir Y si crees que estoy llorando porque tienes otro amor Créeme que la estoy gozando porque sin ti estoy mejor Y si crees que estoy llorando porque tienes otro amor Créeme que la estoy gozando porque sin ti estoy mejor Así me llorando porque sin ti estoy mejor Como si crees que estoy llorando porque tienes otro amor